Esas perlas que tú guardas con cuidado En tan lindo estuche de peluche rojo Me provocan, nena mía, loco antojo De contarlas beso a beso enamorado Quiero verlas como chocan con tu risa Quiero verlas alegrar con ansias locas Para luego arrodillarme ante tu boca Y pedirte de limosna una sonrisa Quiero verlas como chocan Con tu risa Quiero verlas alegrar con ansias locas Para luego arrodillarme ante tu boca Y pedirte de limosna una sonrisa Con tu risa Con tu risa